hola bienvenidos al canal hoy vamos a armar un rompecabezas 3d de madera maderita una rueda de la fortuna después de haber armado uno de metal se me vino la idea de por qué no grabarlo para el canal no aquí lo vamos a estar vamos a estar poniendo cámara rápida para que vean todo el proceso que hicimos al armar este rompecabezas dale like y suscríbete y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... Pero... Me encantó mucho. Y... Si te gustó... Comenta... Y... Y... Ya sea de metal... Papel... De diferentes formas... Bueno... Espero... Espero... Y... 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 Y...